Hola, 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 soy su amigo LambdaDelto, sean bienvenidos a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia. En esta ocasión voy a hacer la ruta de Perkastel y Erika. Sí, yo sé que tenía muchísimos sin subir videos de Golden Fantasia, pero no, no se me ha olvidado. Y pues voy a hacer, o por lo menos a tratar de hacer, todas las rutas disponibles de este juego con su respectiva traducción al español. Y pues primero que nada, buenas noticias. Quiero promocionar el nuevo canal de Discord exclusivamente para todos aquellos suscriptores, gente de habla hispana que quiere hablar sobre todas las obras de Ryukishi 07 y 7 Expansion. Discutir sobre ellas, mostrar sus teorías, hacer debates, inclusive jugar Golden Fantasia en línea con gente que hable su mismo idioma. Es decir, gente de habla hispana, gente que habla español. Esta es una comunidad para pura gente que habla en español. Bueno, también, tal vez más adelante se metan servers para personas que hablen inglés también, no creas que se nos olviden. Y pues, empecemos. Oh, sí lo olvidaba. Este canal de Discord se lo voy a dejar en la descripción del video o simplemente lo voy a poner en el primer comentario para todo aquel que se quiera unir. Bueno, se tiene pensado pues que este canal de Discord o este server de Discord pues sea para que toda aquella gente de habla hispana que quiera discutir acerca de estas historias de Sumineko, Hiurashi, Gigambana, inclusive aquellas que van a ser traducidas próximamente como el nuevo episodio de Sumineko o el nuevo Wendy Cry, que puedan hacerlo en un lugar que no necesariamente necesite que sepan hablar inglés para debatir sobre este tema. Y, pues, para quienes se sientan más cómodos escribiendo, leyendo y, pues, por qué no, hablando para quienes se quieran meter al chat de voz en, pues, su idioma hablado, que sea el español. Y, pues, sin más preámbulos, ahora, pues, a proseguir. FURDO ERINKA, BERUNKASTEL FURDO ERINKA, BERUNKASTEL FURDO ERINKA, BERUNKASTEL ¡Mi ama! Hemos terminado las preparaciones para nuestro ataque a la Tierra Dorada. Podemos destruirla cuando usted lo desee. Sí, así es. Entonces, ¿está bien? A poco a poco, pero lentamente, sin dejar que ni una sola persona escape. ¡Claro! No hay nadie que escapa. El mar de la nada, hoy día, se va a desaparecer en el mar del mar. ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿puedes preguntarte a tu alivio? Si te deseas, le voy a pedirle a tu alivio. ¡Puedes despedirme de ahí! ¡Puedo despedirme de tu alivio! tenia clic en otra parte tengo un poco de tiempo que no juego con erika a ver cómo sale me gané el tirón y y no cance hacer el beca no te dejó bueno ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Muere! ¡Va! Creo que debí haber aprovechado para hacer un combo en vez de eso! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ah, un melodito! ¡No! Me agarró antes de poder conectar el golpe. Bueno. ¡Ah, demonios! ¡Demonios! ¡No! Creo que ahora para el otro lado. ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡No hay algo que hacer! ¡No hay algo que hacer de otro! ¡Perfecto! ¡No puedo! ¡Perdóneme! ¡Haré lo que sea! ¡Solo perdóneme! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hajajaja! 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 ¡Bandaid es un tiempo más tarde! ¡Eso es que podrá ir a la gente a los jóvenes! ¡Hajajaja! Van Dide está fuera de moda. A este paso, no serás capaz de seguir con la nueva generación. Con la generación más joven. ¿No te vas a decir el corazón? No te hablas de misterio. No te hablas de misterio. No ignores el corazón. No dejaré que digas que entiendes los misterios. Ese es Will. Debo decir que Will es uno de mis personajes favoritos, por lo menos, de este juego. ¡Hajaja! ¡Sufgar la misma! ¡Sufgar la misma! ¡Norumata! ¡Hajajaja! ¡Un tigerado! ¡No te hablas de misterio! ¡Sufgar la misma! ¡Sufgar la misma! ¡Hajaja! ¡No te救 ¡Sam' ¡Por supuesto! ¡Viba…! Escabi ¡Ex hè! ¡Liwa-san, Revaya! ¡Adiós! ¡Lleva, Revaya! Dejaste. ¡Tempéritas, Defesa! ¡No lo has hecho! ¡Me está haciendo! ¡Es muy difícil! ¡Hacemos algo! ¡Soy a servir! O... ¡La kilometre, si no es orador! ¡Liwa-san, esta está bien! ¡Nos conseguimos realidad! ¡Muchas gracias! ataque débil, abajo ataque medio, adelante ataque medio y termino con abajo ataque fuerte para hacer esto, esto, y después de eso hago el ataque de atrás abajo atrás, por lo general lo hago con ataque débil, ya que dependiendo con el ataque que lo hagas es lo que hace, y pues con ataque débil se lanza hacia adelante, si me pegó, ataque débil, si lo hago con el ataque medio, se va hacia arriba, creo, demonios, y si lo hago con el ataque fuerte, se va hacia atrás, y si se volvió, oh, y si que si, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchamos! ¡No te cuesta la historia! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así que tú no puedes usarlo! ¡Muchas gracias! De esta manera, tal vez deba desecharte. ¡No puedo decir nada! ¡Me he visto en mi cariño, su hermana! Ok. ¿Vugudo es un maldito? ¿No puedes ver si no puedes ver el valor de la vida en una pelea? Las armas están malditas con un destino triste. No puedes encontrar ningún valor en tu existencia a menos que sea mediante la batalla. Por las órdenes de mi maestro, cualquier individuo que nos haya invitado tendrá que ser... ... ¡A la casa de Tana! ¡Vamos! ¡A la casa de Tana! ¡Tenemos que ser derrotado! ¡Hazla un ataque con tu cuerpo! ¡Tenemos que ser el otro lugar! ¡Hazla un ataque! ¡Hazla un ataque! ¡Hazla un ataque! ¡Hazla un ataque! ¡Suscríbete y activa la campanita! Me hacen esas entregas! ¡Suscríbete y activa el Oh, y individual! Si eres un personaje en general, tienes que tener mucho cuidado al acercarte y querer golpearlo, porque tiene técnicas counter. Prácticamente todo lo que haces con Vercastle es hacer spam. Bueno, por lo menos yo así lo he entendido. Yo sé que hay otras personas que le gustan muchísimo mejor que yo. ¡Demonios! 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 ¡Al fin! ¡Demonios! 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 No olviden hacer nada de lo menos confusion Wirasen! ¡Demonios! ¡No! ¡No hay manera de que yo pudiese vencer a una gran bruja del Senado! ¡Qué horrible batalla! No lo sé, pero no lo sé. ¡Ese es uno o uno! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¿Sabías eso? ¿Y aún así peleaste? Cada uno de ustedes es una mina de milagros. ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡No puedo romper a nadie! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡Ese es una gran bruja del Senado! Si me parece que se quita la bruja del Senado, ¡es una gran bruja! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡Ese es una gran bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Observa nuestra resistencia final! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡Ese es una gran bruja del Senado! ¡Ese es una bruja del Senado! ¡Erika! ¡Ese es una bruja del Senado! 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 ¡Eicha es una bruja del Senado! me equivocé ¡No! ¡Demonios! ¡No! ¡No, no! Salud de otra mano, ¿no? ¡Demonios! ¡No! ¡Tiene que llegar aquí! ¡Erika se da para no volver a buscar nada! ¡No! ¡Uy! ¡No estamos bien! ¡Esta fue, esa fue lo que de la solución! ¡Ahora fue un buen mejor! ¡Qué tal! ¡Ahora fue! ¡Ah! ¡No puedes detenerlo! ¡Es demasiado difícil hacer el combo de Erika con Meta en el aire! tienes que ser demasiado precisos fuera con el pan jajajaja jajajaja no 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 demonios no quiere que pasara eso alex 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 n alex en alex alex El fuego de la humanidad es como una luz de la humanidad. Es hermoso, muy hermoso, y siempre me gusta verlo. Si eso es un deseo, ¡muy bien! ¡Dale a la próxima vez! ¿Dónde están Batre y Beato? ¿De dónde estarán los fuegos artificiales perfectos? ¡Ah! 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 ¿Dónde está odds, Beato? ¿Por qué abogas mi adorarla? ¡Pues el喜by de mi padre! ¡Ah! ¿Por qué�� el喜by de ella! El tema es el mío, también. Tierra Dorada, te arrancaré en pedazos. ¡Tienes que venir a jugar! ¡Tienes que dejaré tu tiempo con mi abuelo y mi abuelo, no te preocupes con mi abuelo! ¡No se puede salir con mi abuelo! ¡Maldito, Berluta! Tienes que irme a seguir ese estudio. ¡Tienes que irme, y he llegado! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Landa por Verkastel o Erika por Verkastel? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Escriban en los comentarios cuál es su pareja preferida. Jajajaja Creo que lo bueno del fanservice aquí, podría decirse... Es que... Ambas parejas tienen su... Ambos lados de la pareja tienen su historia aquí, porque... Pues está en la historia de Lambda y Verkastel y pues... Este, Eric y Verkastel. ¡Ah, demonios! No me puedo alejar mucho de Lambda porque me hace spam. Y no me puedo asustar mucho porque hace Instagram. Es que... Uh! Y este액 Oficial Oficial Anurora Está bien Afegir Ohромate Desde 2 Este cárcel Jajaja Trae El Esto se acerca, parecendo etto Y ¡Hasta, hasta que se pueda hacer nada! ¡Vamos! ¡Vamos, Otros Dormules, que quieran! ¡Suscríbete al Ministerio de functions! ¡Suscríbete al Ministerio de Hacienda! ¡Suscríbete al Ministerio de Función! ¡Es total de paramilitar y convirtiéndose! ¡Suscríbete al Ministerio de Cualquier de la Cacia! ¡Suscríbete al Ministerio de Cualquier de la Cacia, y por favor! ¡Esta es la misión de los Ossos de J�� Cacate! ¡Bien View, N homes! ¡Nosotros! ... y y y y y y y ¡Oh! Oh, ¿déjate? ¡¿Qué tal esto ha pasando? ¡WINS! ¿Cómo se dice Eva? Este juego con sus celos que se muestran los enemigos del seren en el año pasado... Hoy te voy a dar ganas de ganas. Pero, no olvides de la próxima vez, ¿no? ¿Estás bien? Si me peleas con mi, la pierna se va a retirar la pierna. Si eres contra mi, te expondré completamente, básicamente es lo que le dice. El oponente de Battle-kun es aquella chica. Yo seré el tuyo. El oponente de Battle-kun es aquella chica. Me pregunto si logran este propósito. ¡Suscríbete al canal! Por si alguien se pregunta de ese ataque en el que tira la oso, ese poder es recargas hacia atrás y luego hacia adelante con alguno de los ataques, pero pues si quieres hacerlo con poderes hacia atrás y luego hacia adelante con ataque, ataque medio y ataque débil presionados al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, vamos a entrar! ¡D tractor, muchas veces me dicen saber! Se escuchan... De fondo está la canción del opening y el juego de Shiryu para Play 3. No, estoy dentro de esta presencia. ¡No! ¡No! ¡Vorosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues no lo hagas! ¡¿Por qué me vamos a poner? ¿Eres un brazo? ¡¡Puesno! ¡Pues no lo haré! ¡Pues no lo haré! ¡Pues no lo haré! ¡Tienes que atacarás! ¡Pues no lo haré! No lo haré! ¡Pues no es TABLE! ¡No lo haré! ¡¡¡Pues no lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo pedirle, mi padre! ¡El Oogonkyo está todo en el cielo de la tierra! ¡Se ha消ado! ¿Y eso? ¿Ustedes han cambiado los libros? Me pregunto si hicimos un desastre con el guión. ¿Un desastre con el guión? No es que勝en a nosotros, sino que es Beato. ¿Eso es? Si lo hicimos, este juego se ha ido a jugar. Es un desastre, pero... ...es un desastre con el guión. Y es un desastre con el guión. Si tuve un desastre con el juego, solo que si te encuentras en un juego. Por lo tanto, el siguiente desafortunado tablero de juego. ¿Cuántos siglos nos tomará para encontrar otro tablero de juego que haga cesar nuestro aburrimiento? Es suficiente como para marearse. Yo te seguiré mi ama, inclusive mil años en el futuro siempre estaré con usted. La Tierra Dorada fue una Tierra Dorada para nosotros también. Si no, 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 si no. Pero sin embargo, sin que si no, 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 si no. Solo la resta de la tira de la tira, nosotros ya que hemos llegado a los cielos en el mar de la la Tierra. Así que, por eso, el juego de Beato era muy divertido. Supongo que flotaremos a través del mar de la nada por mil años, con nada más que la persistente esencia del té. Tal vez por eso es que el tablero de juego de Beato fue tan delicioso. ¡Vayamos, mi ama! Estoy segura que encontraremos otro tablero de juego el cual pueda capturar su corazón. Tienes razón, durmamos entonces, como una botella entre las olas, dormiremos por mil años hasta que nos topemos con alguna playa en algún lugar, en algún momento. Cuando algo más llore. Pero antes nos tiene que trollear el roto. ¿Qué te vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrarme? Vamos, hazme reír. Te voy a dar tu cariñito. Aunque yo sé que me vayas a derrotar. ¡Demonio! ¡Me lo canceló! ¡Me lo canceló! ¡No tienes que mantener laожет直чик de tu Tendo! ¡Ven, noaber! ¡Un momento a todos que traigo! Ahhh! No creo poder hacerle mucho con estas dos. ¡SeñorESTO! ¿Qué vas a comprar este ¡Spawn! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Déjate! ¡Qué pago de este destino! ¡Pero se desvió! ¡No! 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 ¡Yo quiero que te aborre! ¡Sup! ¡Sup! ¡No! ¡Dios! ¿Pero qué es lo que haces? Primero, despejamos y despejamos. ¡Ha! ¡Gaccarita! Espero haya sido de su agrado, y pues no olviden comentar abajo en los comentarios, en la caja de comentarios, que les pareció el video, o si, cual es su pareja favorita, si prefieren el Vercaster Erika o el Vercaster Lambda Delta, solo curiosidad. Ah, y de nuevo les reitero que voy a dejarles en el primer comentario, e incluso también en la descripción, lo que es el server de Discord, para nuestra comunidad en español, de América Latina, habla hispana. Y pues espero que les sea de su agrado, todos los méritos del server y los créditos, gracias a mi amigo Ruroni, que ahí lo pueden conocer a él, él también juega a Golden Fantasia, y es uno de los administradores del canal de Discord, del server de Discord. Muchas gracias a él por ayudarme con todo lo que tiene que ver con el server, de hecho básicamente gracias a él es que existe este server. Y pues espero que a todos aquellos que quieran unirse, se lo pasen muy bien, y conozcan a mucha gente, que verán que va a ser muy muy buenos amigos. Sin más, me despido, soy su amigo LambdaDelto, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye, saludos a toda la comunidad del Whatsapp y del Discord. Adiosín.